Música Diputada, empieza el tema del presupuesto en la Ciudad de México y usted ha estado trabajando sobre el tema del agua, que ha sido su fuerte y bueno, ¿cómo va a afectar un recorte de presupuesto en la Ciudad de México en el tema del agua? Sobre todo Iztapalapa, que es una zona donde llueve mucho y no hay agua. Pues de manera impactante, ya que este año se prevía poder desarrollar varias obras importantes, tanto dar mantenimiento a la red hidráulica, algunos pozos que ya se comprometió SACMEX durante las mesas de trabajo y lo que ha venido anunciando. También se tenía contemplado algunas plantas de rebombeo. Veo todo esto para poder generar una mayor capacidad de distribución del agua en la ciudad, principalmente en Iztapalapa, en la zona oriente de la ciudad. Y bueno, pues el tema del recorte no nada más nos afecta a los istapalapenses, afecta de manera general a todos los capitalinos. El tema del agua es un tema que tenemos que trabajar de manera puntual todos los días, porque bueno, pues los estudios lo dicen, no lo digo yo, lo dicen los estudios, lo dicen los expertos. Y en las últimas entrevistas lo dijo Ramón Aguirre, que está al frente de SACMEX del gobierno de Estado Federal, que solo tenemos agua para 50 años. Si no la cuidamos, si no invertimos en infraestructura urbana, estamos hablando que en unos años la ciudad se va a ver colapsada de manera severa, ¿verdad? Y esto afectará, porque seguramente, como ya lo he dicho en algunas entrevistas y en algunos foros, pues tenemos que prever porque se pueden dar conflictos en la ciudadanía, enfrentamientos entre delegaciones por la distribución de líquido vital. Yo he planteado un observatorio ciudadano, ¿verdad? Porque sabemos perfectamente que hay delegaciones que les llega mucho más agua que a la gente que vivimos en Iztapalapa, que vivimos al oriente de la ciudad. Estamos hablando que un ciudadano de Iztapalapa recibe el 60% menos de líquido vital que cualquier ciudadano de otra delegación de la zona centro. Si bien este año, con el recorte presupuestal, no se invierte en infraestructura hidráulica, no se invierte en darle mantenimiento a nuestra red de drenaje, vamos a tener un problema severo. Hace unos meses, principalmente en la temporada de lluvia, nos encontramos con inundaciones fuertes, nos encontramos con casos muy desagradables, que estamos hablando que el agua llegaba a las viviendas metro y medio, donde se perdieron muchos bienes. Si hoy, este año, fue fuerte, el siguiente todavía va a ser más severo. Si hoy no invertimos, si no se considera la partida presupuestaria necesaria para el siguiente año y se invierte en infraestructura hidráulica y dar mantenimiento a la red de drenaje, pues se va a colapsar la ciudad, tanto en inundaciones como en la falta de mantenimiento a la red hidráulica. Pero además hay un problema en la ciudad de Iztapalapa. Lleve mucho, pero no se rescata el agua de lluvia, todo se va a las aguas negras, o sea, no es como otros países en Europa, por ejemplo, que se para el agua de lluvia. Así es, fíjate, hay un programa que impulsó el gobierno del Distrito Federal, que yo he estado reforzando y gestionando, para que haya 10.000 más traloques. El traloque es el filtro de captación de agua pluvial, que la convierte en agua para uso doméstico. Lo impulsó la Secretaría de Desarrollo Social, licenciada Mieva, y bueno, pues yo ya giré una carta a la Comisión de Gobierno para que haya más recursos este año que viene, en esta partida presupuestaria, y 10.000 familias pueden tener más este beneficio. El traloque yo creo que es un sistema de primer mundo, además son empresas mexicanas, ¿verdad? Y que ha ayudado bastante, principalmente, en las zonas que más padecen de la falta de agua, pero además, ¿qué más están propensas a inundaciones por falta de mantenimiento a la red de drenaje? Entonces, es importante, ¿verdad?, que la Asamblea Legislativa, como hoy lo estamos haciendo y en esta sesión se está planteando, defender el fondo de capitalidad, porque si no nos va a afectar de manera, principalmente en este caso. Yo estoy pidiendo que haya una partida presupuestaria adicional para el traloque, para este centro, para este... ¿Cuánto es el traloque? Un traloque te vale alrededor de casi 10.000 pesos que financia el gobierno del Instituto Federal, es muy económico, porque dura prácticamente 20, 30, 40 años. Es económico para una casa. El de... Hay otro que se maneja para unidades habitacionales y te abastece, pues, prácticamente todo lo que son durante el año la temporada de lluvias. Y tú sabes que ya en este momento hemos visto que durante todo el año hay lluvias fuera del ciclo, ¿no? Atípicas, ¿no? Entonces, yo creo que valdría mucho la pena, ¿verdad?, que todas las familias que más padecemos de la falta de agua tuviéramos un traloque. Tuviéramos un traloque. Y que las unidades habitacionales, que son las que más padecen, porque una casa, pues, gestionas una pipa, haces movimientos y puedes tener agua almacenada. Pero si tú vives en un edificio, en el quinto piso, se complica la situación, porque ¿cómo vas a subir el agua al quinto, tercero, cuarto piso de un edificio? Es muy difícil. Por eso es importante este traloque. Esto lo impulsó el jefe de gobierno. Y quienes están innovando esta tecnología, o más bien no innovando, porque ya en otros países ya se está ocupando este método que ha tenido todo un éxito. Pero sí, quien está construyendo los traloques que está invirtiendo el gobierno de la Ciudad de México son empresas mexicanas. Y es un sistema súper práctico. Se coloca en la azotea de cualquier casa, primero, segundo, tercer piso. Y el agua que cae en la azotea es la que se almacena y es la que pasa por los filtros y es la que se convierte en agua potable. En agua potable, porque ya ahorita en este año sacaron el último filtro para que el agua ya la pudieras beber. O sea, súper, súper. Pero yo ya te digo porque yo lo he venido impulsando en Iztapalapal, ya lo usamos.